Vamos a bailar los sabrosos, la guitarrita parece peruana y va con sabor, mira Va especial para la banda charlatana Jensi El huevo y el famoso Latin Fire Vamos a bailar, mira La mandamos a remasterizar, mira Ahora se escucha más perros Ahora se escucha con más sabor Estamos cocinando algo bonito, mira guitarrita y parece del Perú Qué bonitas banderas y que quiero, mira Venga para las cuatro, venga para las cuatro Los Chaguitos Cruz Corito Jorjito Rumba Gracias Venga pa'l Vallejo Winky Píteres Pekingo Es el Güero Oye siempre contigo Jorjito Rumba Quiet Jorjito Rojas ¿Qué dicen? Cholotas del blog Estrellotas del éxito Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Venga pa' los cholos Venga pa' los cholos Venga pa' las cuatro Venga pa' las cuatro La amiga Viri Hola Viri Como siempre Gracias por ver el apoyo El Huevo Oye Huevo Que chula cabeza hijo El Rajo Papi Suelta Chiqui Chabela Bonito bonito Don el sabor 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 Hago un paso en la pizza Algo diferente Venga con somar Para Lupita la bailarina Yo una agradecer A Kevin Saúl En todas mías Ahí te hablan Omar Están bajando la chama Ingenier Para la especial Para el Dio del Bronx Para la famosa Zapi Barrio Solidario Y la sangre solidaria presente Está poniendo el ambiente Como siempre Con Jorjito Rumbo Y apoyamos Pocos pero sinceros Levantamos a poner chiquichosa roja Ahora se escuchan más perros Ahora se escuchan más perros Esténse buscados Y perseguidos En México Los Estados Unidos Y famosos del bar En la mera Chiquitería Vega Panchino Judo Y la smiley Bueno Jordan Gasparín Es de Rojas Gio Cresencio Huertero Vicky Russo Flores Meya En la mera Mera La mera La mera Eneida Noelia Nayeli Y los que faltaron Jorje Rumba San 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 Son sonineros Los san los buenos Muchos buenos son los Simple y sencillamente Daríamos una misión Esta noche El Chiquito de la Rumba Estamos aquí De puro corazón Venga con sabor Venga Suiqui Vale Contrita En el guarro Trabieso Es el vikingo La sangre En el solidero En la conceptualización Pavel ¡Pacíficos de la cupia! Hoy contigo Jorge Rufa, gracias y bienvenido. Marcos, el pico, el pico. Así lo bailamos en San Nueva York, una flor, una rosita, como siempre un saludo que se escuche para todas las chicas suave. Hola mamacita, y hola guarita, Carlos Maris, a la amiga Jolis, Jolis Maris, Elizabeth, Tini, Raquel, Tímida, Jenny, chicas son Islera. Esa cosa tira hasta el cielo contigo, Juanito Rufa, mira. Oye, el guitarrazo, la escala de la escala. Venga pa' la fama, la fama de Nueva York, es el Xavier Luis Alberto Bodinez, Dinastía Ruiz, Dinastía Bodinez. ¡Venga pa' la fama, 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 la fama. Estamos haciendo sabor